1. ¿Qué podemos saber acerca del cielo? 2. Apocalipsis 21. 10-24. Apuesto a que no hay un país como este en ningún lugar de nuestro mundo. ¿Has visto los colores? No podrías conseguir un azul como el azul de aquellas montañas allá en nuestro mundo. ¿No será la tierra de Aslan? Preguntó Tyrion. Esas colinas, dijo Lucía. Esas tan lindas, llenas de bosques y las otras más atrás. ¿No se parecen muchísimo a la frontera sur de Narnia? Iguales, exclamó Edmund, luego de un momento de silencio. Pero si son exactamente iguales. Y sin embargo, no son iguales, insistió Lucía. Son más. Más. Más parecidas a algo real, dijo suavemente el señor Dígore. Si es Luis, la última batalla. ¿Es el cielo un lugar real? Antes de contestar a esta pregunta, déjame contarte una historia. Comenzando en el año 1271 d.C. Un explorador llamado Marco Polo viajó desde su ciudad natal Venecia, en Italia, a China y no regresó a su hogar por 24 años. Ese sí que fue un largo viaje. Cuando regresó a Venecia, él describió un mundo que la gente de Italia nunca había visto. Aunque China era un lugar real, era muy diferente de Italia. Así que Marco Polo tuvo que usar descripciones vívidas e ideas que la gente de Venecia conocía para describir lo que había visto. En los viajes de Marco Polo, él describió la ciudad que ahora llamamos Beijing, diciendo Está rodeada de paredes hechas de tierra. Tiene 12 puertas y sobre cada puerta hay un palacio grande y hermoso. Todos los lotes sobre los cuales se han construido las casas son cuadradas y están diseñadas con líneas rectas. Cada lote cuadrado está rodeado de hermosas calles para el tránsito. Así que toda la ciudad está construida en cuadrados, al igual que un tablero de ajedrez. Piensa en lo que harías si estuvieras tratando de describir un lugar que tú has visto, pero que nadie más ha visto. Tal vez compararías a ese lugar con otras cosas familiares, diciendo Era como... o quizás me hizo recordar de... Eso fue lo que Juan, uno de los 12 discípulos de Jesús y otros escritores de la Biblia, Hicieron para ayudar a sus lectores a entender cómo es el cielo. Describieron el cielo como un jardín, una ciudad, un país, un reino y como el paraíso. Para mucha gente todavía no está segura de que el cielo es un lugar real. Hay... Hasta hay gente que cree que el cielo está habitado por fantasmas que flotan en las nubes. La Biblia nos dice que el cielo es un lugar real, tan real como el planeta Tierra. En realidad, Dios llama al lugar en el cual viviremos para siempre la nueva Tierra. Nosotros somos seres humanos. No fuimos creados para vivir como fantasmas en un lugar fantasmal, y menos en las nubes. En realidad, nadie puede vivir en una nube. Si has volado en un avión, has visto a las nubes de cerca. Están hechas de agua. Si conocemos a Jesús, vamos a entrar al cielo cuando muramos. Y algún tiempo después de que Jesús regrese a la Tierra, Dios nos promete que nos llevará a vivir en la nueva Tierra, que es un mundo que tiene suelo, árboles y agua. Presten atención, que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. Isaías 65, 17 Este lugar será mucho más hermoso de lo que podemos siquiera imaginar. Pero eso no quiere decir que no debemos usar la imaginación cuando pensamos en ese lugar por ahora. ¿De dónde sacamos nuestras ideas sobre el cielo? ¿Cómo llamarías tú a alguien que te miente, te roba o es malo contigo todo el tiempo? ¿Llamarías a esa persona un enemigo? Como tal vez sepas, los cristianos tienen un enemigo. Este tiene varios nombres. Lucifer, Satanás y el diablo. En el libro El león, la bruja y el ropero, la bruja blanca es como el diablo. Ella es una persona totalmente terrible, aseguró Lucía. Se llama a sí misma la reina de Narnia, a pesar de que no tiene ningún derecho. Puede transformar a la gente en piedra y hacer toda clase de maldades horribles. Con su magia mantiene a Narnia siempre en invierno. Siempre en invierno, pero nunca llega en Navidad. Tal vez a ti te guste el invierno. A mí me gusta. Pero no me gustaría un invierno que dure 100 años. Esto es lo que ha durado el invierno en Narnia debido al hechizo de la bruja. La mayor parte de las criaturas no han visto otra estación. A mí no me gustaría pasar el invierno sin la Navidad. ¿Y a ti? Esa es la mejor parte en cuanto al invierno. Por lo menos en los lugares donde llega la Navidad en tiempo de invierno. Pero Satanás no quiere que nosotros creamos en Jesús. Al igual que la bruja blanca, no quiere que nadie crea en Aslan o que piense siquiera en él. De paso, en algunas historias como en el Mago de Oz, las brujas blancas son buenas. Pero en Narnia, el blanco de la bruja blanca representa frialdad y la muerte del pecado. En realidad no existe tal cosa como una bruja buena en Narnia o en la Biblia. Deuteronomio 18.10-14 hace una advertencia contra la brujería, la adivinación, la magia, las predicciones, el encantamiento, los médiums, los espiritistas y cualquiera que intente hablar con los muertos. Dios quiere que te mantengas alejado de todas estas cosas, incluyendo los tableros de Ouija y las cartas de tarot, porque él odia todo eso. Si algunos amigos tratan de convencerte de que uses estas cosas, debes decirle no y debes hablar con tus padres. Quizás hasta debas buscar amigos nuevos. La bruja blanca está mintiendo siempre. Si has leído el libro o has visto la película, recordarás cómo ella le miente a Edmund. Le hace pensar que va a ser buena persona con él y trata de conseguir que él traicione a su hermano y a sus hermanos. La bruja miente en cuanto a Asna, al igual que Satanás nos miente en cuanto a Jesús y nos miente en cuanto al hogar de Dios, el cielo. Jesús dijo en cuanto al diablo, cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es padre de la mentira. Juan 8, 44 Algunas de las mentiras favoritas de Satanás están relacionadas al cielo. Él no quiere que tú sepas que el cielo es en realidad un lugar maravilloso. Él no quiere que tú ames a Jesús o que vayas al cielo o que anheles ir allí. El diablo fue expulsado del cielo por tratar de hacerse igual a Dios. Él se amargó no solo contra Dios, sino también contra la gente y contra el mismo cielo. Él había tratado de apoderarse del cielo, pero fue expulsado de allí. Tal vez esto suene como una historia inventada, pero es verdad. La Biblia dice que realmente sucedió. Se nos dice lo siguiente sobre la bruja blanca. Parte de la magia de ella consistía en que podía hacer que las cosas parecieran lo que no eran. Satanás está siempre haciendo lo mismo. Siempre lo está haciendo en cuanto al cielo y desafortunadamente le ha dado resultado. Ha hecho que el cielo parezca aburrido. Satanás no necesita convencernos de que el cielo no es real. Todo lo que necesita hacer es hacernos creer que el cielo es un lugar que no disfrutaríamos. Es como cuando se planea un viaje a Disney World o algún otro lugar divertido y que un niño a quien se le ha prohibido la entrada allí en forma permanente nos diga ¡Oh! Vas a detestar Disney World. Es un lugar aburridísimo. Si creemos lo que Satanás dice en cuanto al cielo, no vamos a querer vivir allí o aún pensar sobre ese lugar. Pero puesto que sabemos que Satanás miente muy bien, deberíamos recordarnos a nosotros mismos lo importante que es lo que dice la Biblia. Entonces, podemos ignorar los pensamientos que Satanás nos pone en la mente acerca de que el cielo no es un lugar maravilloso para vivir. Así que, ¿cómo podemos saber cómo es el cielo si nunca lo hemos visto? ¿Cuál es tu libro de fantasía favorito? ¿El Hobbit? ¿El Señor de los Anillos? ¿Una arruga en el tiempo? ¿Cuál es la serie de fantasía que más te gusta? ¿Las crónicas de Narnia? ¿La serie Pendragon? En muchos libros de fantasías puedes ver el mundo que se describe debido a la vívida imaginación del autor. Pero, sin embargo, lugares como la Tierra Media y Narnia en realidad no existen. ¿Pero no te gustaría que existieran? El cielo no es un mundo de fantasía basado en la imaginación de alguien. El cielo es un lugar real creado por Dios. Sin embargo, mucha gente cree que es imposible saber algo sobre este lugar. Cuando le mencioné a un amigo que estaba escribiendo un libro sobre el cielo, él me dijo, La palabra de Dios dice que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Él estaba citando 1 Corintios 9. Así que, ¿De qué vas a hablar? Me preguntó. En realidad no podemos saber lo que Dios ha preparado para nosotros en el cielo. Tal vez tú has pensado lo mismo. ¿Cómo podemos saber algo sobre el cielo que es el lugar que no podemos ver? Es así de simple. Dios nos habla sobre el cielo en la Biblia. Mi amigo terminó la cita demasiado pronto, porque el versículo 10 de 1 Corintios 2 dice lo siguiente sobre lo que no hemos visto o escuchado. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Así que, Dios nos ha revelado en su palabra cosas no vistas, incluyendo cosas acerca del cielo. Dios no quiere que nos encojamos de hombro, como queriendo decir que no tiene sentido que tratemos de aprender acerca del cielo. En cambio, Él quiere que prestemos atención a lo que la Biblia dice acerca de este maravilloso lugar, para que anhelemos lo que Él tiene para nosotros. Por supuesto, que hay muchas cosas acerca del cielo que no sabremos hasta que lleguemos allí. Eso está bien, ¿no te parece? En la tierra hay sorpresas buenas y sorpresas malas. Pero en el cielo, Dios nos dará solamente sorpresas buenas. Y tiene muchas que nos están esperando. Yo las espero con ansias. ¿Y tú? Si somos buenos, ¿quiere decir eso que algún día iremos al cielo? Mucha gente cree que todos los que son buenos van a ir al cielo. Pero la Biblia dice que nadie puede ser lo suficientemente bueno como para ir allí. Todos nosotros hemos hecho cosas malas. A eso se le llama pecado. Al igual que Edmund, que es adicto a las delicias turcas de la bruja en el león, la bruja y el ropero, nosotros nos hacemos adictos al pecado. Se convierte en un hábito en que hagamos cosas malas para conseguir lo que queremos, aun cuando esas cosas no nos satisfagan. Al igual que las delicias turcas, no satisfacen a Edmund, pero de todas formas, él continúa comiéndolas. Debido a que Dios es tan bueno y que solo quiere lo que es bueno, no puede tolerar el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte en Romanos 6.23. Basado en este versículo, he aquí la forma en que el libro sobre Narnia lo expresa cuando Edmund peca. —¿Tienes un traidor aquí, Aslan? —dijo la bruja. —Por supuesto. Todos comprendieron que ella se refería a Edmund. —¿Te has olvidado de la magia profunda? —preguntó la bruja. —Digamos que la he olvidado —contestó Aslan gravemente. —Cuéntanos acerca de esta magia profunda. —¿Contarte a ti? —gritó la bruja con un tono que repentinamente se hizo más y más chillón. —¿Contarte lo que está escrito en la mesa de piedra que está a tu lado? —Al menos tú conoces la magia que el emperador estableció en Narnia desde el comienzo mismo. Tú sabes que todo traidor me pertenece, que por ley es mi presa, y que por cada traición tengo derecho a matar. —Todos los pecados merecen morir, y todos nosotros somos pecadores. Cuando lees acerca de Edmund o cuando mires la película, recuérdate a ti mismo que él no es el único que merece morir por sus pecados. Todos lo merecemos. Una de las buenas criaturas de Narnia desafía a la bruja y a los seguidores de ella a una pelea para evitar que maten a Edmund por su pecado. He aquí la respuesta de la bruja seguida por la respuesta de Aslan. —¡Tonto! —dijo la bruja con una sonrisa salvaje que casi parecía de gruñido. —¿Crees realmente que tu amo puede despojarme de mis derechos por la sola fuerza? Él conoce la magia profunda mejor que eso. Sabe que a menos que yo tenga esa sangre, como lo dice la ley, toda Narnia será destruida y perecerá en fuego y agua. —¡Eso es muy cierto! —dijo Aslan. —No lo niego. La Biblia nos dice algo muy parecido a esto en Hebreos 9.22. Porque de acuerdo a la ley de Moisés, sin derramamiento de sangre no hay perdón. La magia escrita en la mesa de piedra se puede comparar a la ley de Dios escrita en las tablas de piedra que se le dieron a Moisés. A menos que alguien que es puro y justo derrame sangre, no se puede conceder perdón por los pecados y nadie puede ir al cielo. Esa no ha sido idea del diablo, como no lo es tampoco de la bruja blanca. Es el carácter santo de Dios el que lo requiere. Después de escuchar que Edmund tiene que morir por sus pecados, su hermana Lucía le pregunta a Aslan, ¿Hay algo que se pueda hacer para salvar a Edmund? La respuesta de Aslan es poderosa. Se hará todo lo que se pueda, pero es posible que resulte más difícil de lo que ustedes piensan. Y Aslan se entristece mucho. ¿Por qué? Él sabe el terrible sufrimiento y la muerte que le espera. Es la única manera de salvar a Edmund. Jesús experimentó lo mismo en el huerto de Getsemaní. Él les dijo a sus discípulos, Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Mateo 26, 38 Los que servían a la bruja blanca pusieron a Aslan sobre su espalda y le ataron las patas. Vitoriaron como si hubieran sido muy valientes. Luis agrega que con solo una de sus garras, el león podría haberlos matado a todos si lo hubiera querido. Cuando fue arrestado, Jesús dijo que hubiera podido clamar a Dios, su Padre en el cielo, para que le mandara más de 12 batallones de ángeles que lo protegieran. Mateo 26, 93 Si tú tuvieras el poder para hacer eso, ¿no habrías llamado a esos ángeles en un instante? Yo lo hubiera hecho. Pero Jesús no lo hizo porque Él nos ama mucho. Recuerda que Él fue a la cruz para salvarnos. Aslan no hace ningún ruido. Jesús tampoco dijo ni una sola palabra. Aún cuando los enemigos de Aslan apretaron las cuerdas de modo que le cortaron la carne, Él no luchó contra ellos. Los soldados que estaban con Jesús se burlaron de Él y le pegaron. De manera similar, la bruja ordena que afeiten a Aslan, su rey verdadero. Cortan su hermosa melena. Luego se burlan de Él diciéndole, ¿Cuántos ratones casaste hoy, gato? En el relato, Aslan está dispuesto a dar su vida por Edmo. Jesús fue a la cruz a morir por nosotros. No solo en un relato, sino como parte de la verdadera historia. Él nos ama tanto que hubiera muerto por nosotros, aun si tú y yo fuéramos los únicos que lo necesitáramos. ¿Sientes deseos de agradecerle por amarte tanto? Dale gracias. Lo puedes hacer ahora mismo. Afortunadamente la narración no termina con la muerte de Cristo. Él volvió a la vida en el mismo cuerpo. Esto es a lo que le llamamos resurrección. Su resurrección es muy importante para nuestra fe cristiana y es la llave que abre nuestra comprensión del cielo y de cómo será este lugar.